Ya han pasado 5 años desde el estreno en Turquía de la novela Nuestro Amor Eterno, o también conocida como La Novia de Estambul. Este contó con 3 temporadas y un total de 87 capítulos en su formato original, pero debemos destacar que para su formato internacional los capítulos se subdividen y llegan a tener más de 300 capítulos. Así que en este video veremos cómo cambiaron físicamente sus actores. Y sabiendo esto, empecemos. En el lugar número 1 tenemos a Saliba Dempsey, quien es mejor conocido dentro de la telenovela como Firret. Él en la vida real es un actor que nació un 15 de agosto del año 1984 en la ciudad de Ankara, Turquía, por lo que actualmente tiene 37 años. Y así fue su cambio físico desde que se estrenó la novela. En el lugar número 2 tenemos a Ipek Bilgin, quien es mejor conocido dentro de la telenovela como Esma. Ella en la vida real es una actriz y directora de teatro que nació un 24 de marzo del año 1956 en la ciudad de Estambul, Turquía, por lo que actualmente tiene 66 años. Y así fue su cambio desde el estreno de la novela. En el lugar número 3 tenemos a Fira Tanis, quien es mejor conocido dentro de la telenovela como Adem. Él en la vida real es un actor de nacionalidad turca que nació el 5 de mayo del año 1975 en Estambul, Turquía, por lo que actualmente tiene 47 años. Y así fue su cambio físico desde el estreno de la novela. En el lugar número 4 tenemos a Oskar Tanis, quien es mejor conocido dentro de la telenovela como Faruk. Él en la vida real es un actor, cantante, director y guionista de nacionalidad turca que nació el 19 de mayo del año 1972 en Ankara, Turquía, por lo que actualmente tiene 49 años. Y así fue su cambio físico desde el estreno de la novela. En el lugar número 5 tenemos a Ashley Ember, quien es conocida dentro de la telenovela como Zureya. Ella en la vida real es una actriz y modelo que nació el 10 de mayo del año 1984 en Londres, Reino Unido, por lo que actualmente tiene 37 años. Y así fue su cambio físico desde que se estrenó la novela. En el lugar número 6 tenemos a Dilara Aksuye, quien es mejor conocida dentro de la novela como Ipek. Ella en la vida real es una actriz y modelo que nació el 24 de julio del año 1987 en Karikaja, Turquía, por lo que actualmente tiene 34 años. Y así fue su cambio físico desde el estreno de la novela. En el lugar número 7 tenemos a Güben Murat Akpinar, quien es mejor conocido dentro de la telenovela como Osman. Él en la vida real es un actor de nacionalidad turca que nació el 25 de noviembre del año 1988 en la provincia de Ardaha, Turquía, por lo que actualmente tiene 33 años. Y este fue su cambio físico desde el estreno de la novela. En el lugar número 8 tenemos a Berkay Hardal, quien es conocido dentro de la telenovela como Murat. Él en la vida real es un actor y modelo que nació el 18 de noviembre del año 1996 en la provincia de Estambul, Turquía, por lo que actualmente solo tiene 25 años. Y este fue su cambio físico desde el estreno de la novela. En el lugar número 9 tenemos a Neslihan Sheldan, quien es mejor conocida dentro de la telenovela como Senem. Ella en la vida real es una actriz que nació el 25 de febrero del año 1969 en la ciudad de Estambul, Turquía, por lo que actualmente tiene 53 años. Y este fue su cambio físico desde el estreno de la novela. En el lugar número 10 tenemos a Nershii Skoraksi, quien es conocida dentro de la telenovela como Kimet. Ella en la vida real es una actriz que nació el 5 de septiembre del año 1965 en la ciudad de Estambul, Turquía, por lo que actualmente tiene 56 años. Y este fue su cambio físico desde el estreno de la novela. Nershii Skoraksi En el lugar número 11 tenemos a Pelin Supir, quien es conocida dentro de la telenovela como Nurgul. Ella en la vida real es una actriz que nació el 26 de septiembre del año 1971 en la ciudad de Estambul, Turquía, por lo que hoy en día tiene 50 años. Y así fue su cambio físico desde el estreno de la novela. En el lugar número 12 tenemos a Sabri Osmaner, quien es mejor conocido dentro de la telenovela como Murat. Él en la vida real es un actor que nació el 1 de julio del año 1961 en la provincia de Estambul, Turquía, por lo que actualmente tiene 60 años. Y este fue su cambio físico desde el estreno de la novela. En el lugar número 13 tenemos a Erin Balkan, quien es conocida dentro de la novela como Bulistan. Ella en la vida real es una actriz que nació el 24 de diciembre del año 1980 en la ciudad de Estambul, Turquía, por lo que actualmente tiene 41 años. Y así fue su cambio físico desde el estreno de la novela. En el lugar número 14 tenemos a Muharren Turkseben, quien es conocido dentro de la novela como Nassif. Él en la vida real es un actor que nació el 26 de mayo del año 1989 en la provincia de Kanakale, Turquía, por lo que actualmente tiene 33 años. Y este fue su cambio físico desde el estreno de la novela. Y en el lugar número 15 tenemos a Nila Yerdonmez, quien es mejor conocida dentro de la telenovela como Asiye. Ella en la vida real es una actriz y modelo que nació el 12 de mayo del año 1986 en Estambul, Turquía, por lo que actualmente tiene 36 años. Y este fue su cambio físico desde el estreno de la novela. Y lamentablemente hasta acá llegó el video de conociendo y viendo cómo cambiaron físicamente los actores de la novia de Estambul. Recordá que si este video te gustó me lo sabés hacer dejando tu like y suscribiéndote al canal. Y a continuación te vamos a dejar dos videos recomendados en pantalla para que veas.